Felicidades Por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades Por jugar al juego del amor Y hacernos daño Felicidades Por jugar con nuestro orgullo Con tanta fiertad Felicidades Porque solo una mirada vuestra Nos hace soñar Copa a copa, mano a mano Este brindiva por ella Nos hicieron sus esclavos Y nos buscan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de su desalle Quiere menos que perderla Felicidades Felicidades Por hacerte el hombre el triste rey Quiere llorar Copa a copa, mano a mano Que el dolor de su desalle Que el dolor de su desalle Seguiremos 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 adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de su desalle El dolor de su desalle Quiere menos que perderla Felicidades 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 Porque el dolor de su desalle Que el dolor de su desalle Quiere menos que perderla Que el dolor de su desalle Que el dolor de su desalle Quiere menos que perderla ¡Gracias!